Nos quedamos en el Congreso que despachó el presupuesto 2020 al filo del plazo anoche y anunciando varios cambios en relación al marco de entendimiento social de hace una semana. Veamos las decisiones más importantes. Sobre pensiones, se adelanta a diciembre de este año el inicio del aumento progresivo de la pensión básica solidaria y la pensión máxima con aporte solidario. Esto se realizará a través de una ley corta. Y así, desde el próximo mes, para los adultos mayores de 80 años, el alza será del 50% y de manera inmediata. Mientras que para las personas entre 75 y 79 años subirá un 30% y para los pensionados de entre 65 y 74 años un 25%. Se mantiene la idea de que en 2022 todos lleguen a un aumento de 50%, es decir, a 165 mil pesos. Y esto beneficiará a cerca de 1 millón 600 mil pensionados. En transporte público para el adulto mayor, se decidió bajar la tarifa al 50% para los adultos mayores de 65 años. Pensionados y no pensionados en todos los servicios de transporte público a nivel nacional. En educación, veamos qué se acordó. La creación de una comisión técnica que buscará encontrar soluciones concretas para los deudores del crédito con aval del Estado, el famoso CAE, y la condonación de multas e intereses. En el ámbito de la salud, veamos, se mantiene lo resuelto la semana pasada. O sea, buscar reducir el precio de los medicamentos a través de diversas iniciativas y un aumento en el gasto de atención primaria de salud desde 6.722 a 7.200 pesos per cápita.